Desde el día de hoy, el programa de bacheo denominado Bacheo Nocturro, operado y fondeado con recursos exclusivos del gobierno del Estado. Y aquí quiero ser muy enfático, la cantidad de la mayor parte de las viabilidades en la ciudad corresponde a los municipios, sin embargo, dado que muchos de estos han hecho caso omiso a su obligación constitucional, nosotros no nos quedamos cruzados de brazos y arrancaremos este programa intenso, que cumplirá las viabilidades principales y más transitadas de la zona metropolitana, mayormente durante la noche, con el fin de evitar la mayor parte de molestias en la ciudadanía. Y hago un llamado a los gobiernos salientes, deben de tener planeación y presupuesto, no pueden dejar aventados y abandonados los municipios, son alcaldes hasta el último momento y tienen responsabilidades aún. Así es que ojalá y todos los alcaldes piensen cómo quieren ser recordados, cuál es la intención.